El amor en los tiempos del Tinder Chica ve chico que genera en ella expectativas de choques frontales contra su cuerpo a través de fotos enfrascadas y en falsa frescura y extravagante formalidad Chico ve chica y ya Por sorpresa de los dos, ambos coinciden en sendos deseos de compartir cervezas y cigarros Y luego, luego ya se verá Chica conoce chico Chico conoce chica y chocan los laterales de sus frentes en fingidos saludos de cordialidad Caña en mano comienza la hazaña por fingir ser dueños de sus sueños Y risueños en los añoros que aún no han sido añadidos en la lista de nuevo año De cosas por superar que con tanto empeño escribieron con su puño y la letra que les prestaron Suceden los minutos Ninguno se marcha Y ambos esperan al acecho de su acompañante sin señalar alguna de rechazo por lo que recibirán Cigarro en mano comentan Qué bien esto de conocer gente nueva Qué bien esto de cavar soledad en tumbas ajenas Qué bien esto de aparentar lo que no somos y un rato de nosotros mismos Chica besa chico Chico acoge el beso con agrado Y se aventura en ser él quien propicie más acercamiento Acariciando los débiles cimientos del séptimo pecado Chico invita a chica a su casa Chica acepta el ofrecimiento no sin antes advertir que ella nunca hace esto A pesar de haber rondado más casas de desconocidos que de almas cementerios Cuántos libros, cuántos discos, cuántos poemarios, cuánta barba, cuánto abrigo largo, cuánto calendario sin días tachados Y cuánta amabilidad desordenada Chica se desviste Chico ni se molesta Chica contempla con admiración las dotes amatorias que le están siendo ofrecidas No sin antes intentar besar a su anfitrión que con orgullo pasea su calentón Hasta que recuerda que se le enfría la comida Qué bien lo he pasado chica se viste Yo también chico se despacha ¿Quedamos mañana? Chica se calza Mañana estoy ocupado Chico se impacienta Bueno, pues otro día Chica insiste Otro día también estaré ocupado Chico Chico entristece Eres muy simpática Y guapa Pero no busco nada serio Chico sentencia Dando por finalizada la conversación añade Esto es Tinder Al salir Cierra la puerta Gracias Aplausos Aplausos Aplausos